Hermoso, tal como queríamos. La temporada es excelente para un desfile en el exterior. No está ni caluroso ni frío. ¿Tendremos que tomar precauciones por si llueve? Los días lluviosos no son comunes en esta temporada en Cappadocia. Pero tomaremos las precauciones necesarias. Muy bien. No quiero que haya ningún problema con el hotel ni el alojamiento y azar. No habrán problemas. Y lo mismo para el cóctel después del desfile. Tranquilo, ya me encargué de todo. Estaremos uno o dos días antes ahí. ¿Verdad, Gumus? Claro, claro. Podría ser. Alquilamos un helicóptero privado para los que vienen de afuera. Nuestros huéspedes llegarán a Caiceri. Luego los traeremos de Caiceri a Cappadocia. De esta manera podrán delitarse con las maravillas de nuestro país. Yazar, vamos a necesitar ese helicóptero después. Alquílalo un par de días más. Como digas. Será un espectáculo de verdad. Bailarines, desfile... Gumus, créeme, estamos por hacer algo que nunca antes se ha hecho. Un ambiente espectacular y auténtico y los diseños serán tan modernos. Todos hablarán de nosotros. Bueno, supongo que eso es todo. Pueden irse. Suplime. Manténganos informados, por favor, ¿sí? Gracias, Engin. Hasta luego. Gracias. Bye. Damla, ¿hay algo que quieres decirme? No, señor. ¿Y qué haces aquí todavía? De acuerdo. Vamos, vamos. Gumus, si no tenemos nada más que hacer, quiero irme un poco más temprano hoy. ¿No vamos a trabajar? Tengo planes, no podemos hacerlo luego. ¿Qué sucedió? ¿Pasó algo malo? Gumus. Te contaré, pero no puedes contarle a nadie. Está bien. Creo que estoy enamorado. ¿En serio, Engin? Así es. Señor Engin, lo siento. La señora Nesrin está aquí. Está bien, dile que pase. Ya llegó. Bienvenida. Muchas gracias. Gumus, Nesrin. Me alegra conocerte. Igualmente. Pero qué bella estás. Deja de decir eso, me avergüenzas, Engin. Bueno, querida. Pero ser hermosa no debería avergonzarte. ¿Estás listo? Sí, vamos. De mierda. De mierda.